Hola que tal amigos, bueno pues el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que a 8.8 Bueno, vamos a ponerle 9 kilómetros de mi pueblo o mi municipio de Acaponeta, Nayarit Me encuentro nada más y nada menos que, como pueden ver aquí atrás de mí, en el pueblito de San Francisco Así que acompáñame para conocer un poquito más de este pueblo ¡Vámonos! Miren, este pueblo se encuentra por la carretera federal número 15 a 9 kilómetros de Acaponeta, Nayarit Y se llama, como ya lo dije anteriormente, pues el pueblo de San Francisco Miren, pueden ver que da un aspecto muy tranquilizante su energía Porque pueden oír ahí unos pájaros, están las sombritas, está llena de vegetación Como esta casa, miren que tiene plantas, de hecho allá está un molino Con el que muelen el maíz para preparar pues las tortillas, ¿verdad? Me imagino que aquí en este pueblo todavía conservan esa tradición de hacer las tortillas a mano Hay muchas matitas, la verdad se ve un pueblito lleno de vida Y ahorita más, porque pues ya ha llovido un poco, no mucho, pero sí ha llovido Y ya se ve pues verde, ¿verdad? Ahí andan unas gallinitas, también unos pollitos Es muy dado, es muy dado en los pueblos Mirar este tipo de animalitos, porque pues las gallinas ponen sus huevillos O sea, y de ahí mismo agarra uno para desayunar, o las personas para desayunar Ahorita ando de este lado de la carretera Aquí está la carretera, de hecho aquí arribita Pero miren, me llamó mucho la atención esta planta ¿Qué planta es? Miren el huevo, la gente tuvo la creatividad de ponerle un cascarón de huevo Yo pensé que así era la mata y me llamó bastante la atención Pero miren, todos, todos los magueyes de estos, no sé cómo se llamen Tienen este cascarón Por eso dije, yo esta mata yo no la he mirado Pero me supieron engañar a la gente de aquí, de San Francisco Se la aventaron buena, la verdad Y antes de cruzarme hacia el otro costado Déjenme les muestro estas últimas casitas Que están de este lado, o de esta orilla Que son estas, miren Ahí se escuchan los pájaros Los pájaros nunca deben de faltar en los pueblitos, verdad Ahora sí, vamos a brincarnos hasta aquel costado Que es donde se encuentra el arroyo Que les mostré en el río, verdad Miren, esas son las primeras casitas de este lado Del lado derecho, donde se encuentra Pues aquí está el letrero donde dice San Francisco Y también donde las personas Pues esperan lo que viene siendo el camión Para irse hacia la ciudad de Tepit O para irse hacia el lado norte Donde es Sinaloa Miren, poco a poquito vamos a ir descubriendo Lo que son las casas de este pueblo Porque, como lo he dicho pues anteriormente En otros videos Yo no conozco los pueblos por dentro Solamente cuando paso Por allá por la carretera Cuando voy a la ciudad de Tepit Pues miro San Francisco Vamos a darle para este lado Para mirar las casas de este costado Por este lado se pueden ver Pues algunas casas en construcción De hecho ahí están unos castillos empezados Acá está esta como abandonada Pero alcanzo a ver más casas Miren, aquí el lado pues está una del fondo Que la verdad por ahí soy un perro Voy a acercar la toma Porque si no me va a comer ese perrillo Pero está esa Está llena de mango Miren Miren, acá están otras Que ya creo que prácticamente son las últimas Miren, aquí está un camino Que pienso yo que dirige hacia las parcelas Porque los habitantes de aquí Se dedican también un poco a lo que es la agricultura Ahora me voy a regresar Para mostrarles las casitas de aquel costado Les quisiera mandar un saludo también pues Ay no, se me olvidó Y luego no traigo el celular Había varias personas ahí en un ril que subí Creo que era en el callejón A un lado de la iglesia Que me dijeron que los saludara Y realmente no recuerdo los nombres Porque a veces me mandan mensajes así en privado O a veces ahí mismo en los comentarios Y se me va el rollo la neta Pero un saludo para ellos De cualquier forma Luego Checo Y luego en otro video Pues le mando los saludos ¿Verdad? También para mis vecinos Que ahorita me los encontré Ahí en el camión Y la verdad muchas gracias Porque me miran Porque me dijeron Ay me mandan un saludo Porque me miraron que me bajé aquí Pues en San Francisco Y me preguntaron ¿Vas a grabar? Sí, le dije Y la verdad eso me pone bien Me da como energía Para seguir echándole ganas Y seguir mostrándoles Pues este tipo de videos Que a final de cuentas Para eso es Para que ustedes lo miren Lo disfruten Miren sus pueblos Y disfruten también Junto conmigo ¿Por qué no? Porque yo también disfruto De todos estos bonitos paisajes Pero ahora le di para este lado Porque hay otra calle Y como pueden ver Como en los pueblos Pues están un poquito Pues se puede decir Las casas retiradas ¿Verdad? Hay unas aquí Otras de aquí Pero poco a poco Les iré mostrando Mire Ahí hay un cactus Estos cactus gigantes Que no dejan de sorprenderme Miren aquí está Un columpio hechizo Y lo hicieron con llantas Miren Miren guaches Ahí están los mecatitos Y aquí se pasean Pues los niños Es como vive uno Su infancia En los pueblos Y de este lado Está pues la iglesia De aquí Que me comenta aquí Un joven Que es la iglesia Y el santito Es San Francisco de Asís Y también me comenta aquí Un muchacho Que sus fiestas Son el 4 de octubre Están dando un prego Romano bravo Miren También bueno Los niños ¿Dónde está el perro? Miren Me quieren morder No se salga Porque Miren fíjese Allá está la leña Y aquí está una casita Pues de palma No puede faltar Las casitas de palma En los pueblitos ¿Verdad? Aquí está otra Miren Aquí prácticamente Estamos subiendo En un cerro Buen día Miren Aquí es un arbolito De mango Pues ya que es la temporada Del mango También el manguito El nachi La ciruela Todas estas frutas Tan sabrosas Que se dan Por aquí Por la región Que no pueden faltar ¿Verdad? Miren Allá arriba del cerro Se encuentra Otra casa Y como pueden ver Aquí también Los corrales Son bastantes grandes Aquí Crece la infancia Chiroteando Jugando Bagueando La escondida Y que se yo ¿Verdad? Tantas cosas Que hace uno Cuando está en su niñez Hay unos corrales De piedra Por aquí Por este camino Me comentan Que voy a salir Hacia allá Donde hay más casas Ahí está Miren Ya llegamos Hacia arriba De allá venemos Para allá Hay un camino Que la verdad No sé Hacia donde conduce Pero Nosotros Vamos a darle Para acá Para abajo Que se puede ver Allá al fondo Miren los cerros Todo verde Que diferencia Verdad De videos Atrás Que les tomaba Y todo seco Pues ahora no La verdad Todo esto Se llena de energía Miren aquí está Otra casita de palma Y ahí tiene su lavaderito La verdad Las casas de palma Tanto casas de palma Como casitas así De Dejas Son muy frescas Porque Aquí en la región La verdad Es muy caliente De hecho Ahorita Está súper caliente El sol Ahí se alcanza Miren Escuchar unas chicharras Hoy Déjenme buscar Alguna Si la puedo Catar En la cámara Pero no Se camuflajean Con lo que es La La ramita Dale Ya me vio Ya se cayó Miren ese árbol Que enorme árbol Ahí se alcanza A escuchar También unos pájaros Que bonito Se ve Para este lado La verdad Porque está Como de fondo Pues de esos cerros Verdes Como ya lo comenté Este algo gigante Y estas piedras Miren Bueno pues ya casi Llegamos a lo que es La carretera Para mostrarles Prácticamente Las últimas casas De este pueblo Llamado San Francisco Miren Donde salimos Allá donde empezamos El video Bueno acá lo empezamos Verdad Y luego le dimos Para allá Luego nos regresamos Luego le dimos Para acá Y fuimos a rodear Por allá Por algunas casitas Para el arroyo Y por esta calle Es donde salimos Ya nada más Me toca mostrarle Estas casas Que están por la orilla Y allá Al último Se encuentra Pues una escuela En esta Son las últimas casitas Ya como lo dije Allá Donde está Aquella Donde empecé El video Pues estas son Prácticamente Las últimas casas De aquí De San Francisco Y todas las casitas Están muy bonitas Porque están llenas De por ejemplo Esta tiene limón Y un almendro Tienen mucho Lo que son plantas O sus jardines Bien bonitos Miren Este como es taller Me imagino Porque hay muchas Pues llantas Aquí en San Francisco Ahí se puede ver Un tractor Bueno dos tractores Uno ya viejito Desarmado Y uno más o menos Nuevón Y aquí Pues me imagino Que es un taller Para si algún día Se le ofrece Que se le ponche Alguna llanta Por aquí cerca Pues aquí tiene Esta opción Que no se le cierra El mundo Aquí en San Francisco Pues está este taller Aquí en la orillita De la carretera A un ladito Pues a un costado Miren ahí están Unos costales Pero hasta un perrillo Me iba a acercar Para ver si eran Pues maíz Pero si Si es maíz Ahí están unas mazorcas De hecho Bueno pues prácticamente Pienso yo que Estas son ya Definitivamente Las últimas casas De aquí de San Francisco Bueno amigos De mi parte Sería todo Espero les haya gustado Este pequeño recorrido Aquí en este pueblito Llamado San Francisco Recuerden Las fiestas son El 4 de octubre Por si gustan venir Y echarse una vuelta Y disfrutar De estas bonitas fiestas Este pueblo Como ya lo dije anteriormente Pues es perteneciente A Acaponeta Nayarit Recuerden Mi nombre es Carlos Y nos vemos Para la próxima Adiós